Lugares asombrosos del mundo. Este es el Geyser Fly. Ubicado en Nevada, Estados Unidos, este geyser es producto de un error humano. Dado las altas temperaturas de las aguas termales del lugar, en 1964 se quiso aprovechar para generar energía geotérmica. Luego de hacer varias perforaciones y pruebas al agua, los investigadores se dieron cuenta que no tenía el calor suficiente para que sea una fuente de energía eficiente, por lo que taparon los agujeros y abandonaron el proyecto. Tiempo más tarde, el agua rompió las tapas de los agujeros y empezó a salir a la superficie. Hoy en día es uno de los geyseres más bonitos de Estados Unidos, gracias a los minerales que tiene el agua y algas termófilas que favorecen a la formación de estos hermosos conos super coloridos y fotogénicos. Lamentablemente el geyser está en un campo privado y no está permitida la visita de tu lista, pero hay algunas maneras de llegar a verlo. Dale like si querés que te diga cómo llegar a verlo y si querés que vayamos a verlo.